Piadosa súplica a San José, para anular particulares ritos de magia negra y cualquier tipo de fuente de ocultismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega Jesús, que venga a nuestra alma y la santifique. San José, ruega Jesús, que venga a nuestro corazón y lo inflame de caridad. San José, ruega Jesús, que venga a nuestra inteligencia y la ilumine. San José, ruega Jesús, que venga a nuestra voluntad y la fortalezca. San José, ruega Jesús, que venga a nuestros pensamientos y los purifique. San José, ruega Jesús, que llegue a nuestros afectos y los regule. San José, ruega Jesús, que venga a nuestros deseos y los dirija. San José, ruega Jesús, que venga a nuestras operaciones y las bendiga. San José, obtén para nosotros de Jesús su santo amor. San José, obtén para nosotros de Jesús la imitación de sus virtudes. San José, obtén para nosotros de Jesús la verdadera humildad del Espíritu. San José, obtén para nosotros de Jesús la mansedumbre del corazón. San José, obtén para nosotros de Jesús la paz de la mente. San José, obtén para nosotros de Jesús el deseo de perfección. San José, obtén para nosotros de Jesús dulzura de carácter. San José, obtén para nosotros de Jesús un corazón puro y amoroso. San José, obtén para nosotros de Jesús el amor del sufrimiento. San José, obtén para nosotros de Jesús la sabiduría de las verdades eternas. San José, obtén para nosotros de Jesús perseverancia en hacer el bien. San José, obtén para nosotros de Jesús la fortaleza para soportar las cruces. San José, obtén para nosotros de Jesús el desapego de los bienes de la tierra. San José, obtén para nosotros de Jesús a caminar por las sentas estrechas del cielo. San José, obtén para nosotros de Jesús a estar libres de todas las ocasiones de pecado. San José, obtén para nosotros de Jesús un santo deseo del paraíso. San José, obtén para nosotros de Jesús la perseverancia final. San José, haz que nuestro corazón no se detenga nunca de amarte y nuestra lengua para alabarte. San José, por el amor que trajiste a Jesús, ayúdanos a amarlo. San José, dígnate a recibirnos como tus fieles devotos. San José, nos entregamos a ti. Acéptanos y ayúdanos. San José, no nos abandones en la hora de nuestra muerte. Jesús, María y José, os damos nuestro corazón y el alma nuestra. Jesús, María y José, os damos nuestro corazón y el alma nuestra. Jesús, María y José, os damos nuestro corazón y el alma nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, protector nuestro y de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros y por nuestras familias y por los agonizantes en este día. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte.